BUSCAR Y DESTRUIR Ahora si, wey, no tenis petro... Destruyan el objetivo Combate y vida A lo mejor vamos a estar aquí, eh Nada Nada, chico mit Nada mit Vente, vamos a pushar No plantes, pusha, pusha, pusha Ah, no, atrás, nos vio, nos vio, nos vio O mejor vuelta, mejor vuelta Otro mit Buena, buena, cabrón Uy, nos vio, wey, el pendejo Nos vio full flank, el idiota No le fallé ninguna, wey Es que estoy viendo un gameplay de Crim6 Y le copié la clase, wey Está muy chido Wey, es que todas están chidas, wey Cada uno tiene lo suyo La neta Voy para B Voy a ir medio En la top, en la top ventana de medio Voy a ir a... Me caí Me caí en los wallruns aquí, wey Me caí en los wallruns aquí, wey Espíritu Rápido Acá estamos muy acostumbrados Al wallrun Rápido Ya nos va la mano Vale, a la parte de abajo La wall, que esa que trae, duele, está muy vergas eh Muchos, muchos la traen. 20 segundos. Bomba enemiga en B. Ya lo viste. O sigue ahí o se fue Walron. Ah, sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Ojo está tirado. No, se regresó Walron. Guay, desapareció. No vayas a la caja de Strix, eh. O se fue para allá y se regresó, yo creo. Yo creo que se regresó por el Walron. Vamos a jugarla otra vez igual. En B. Nada, lento, 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 lento. Vamos para B. Nada, nada, nada. Bueno, 0-3 es igual mid. Pucho, pucho, uno respawn. Los dos, los dos, los dos. Vente, 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 vente. Bueno, me regreso contigo. No, no, vente, vente. Pucho. Uno medio. ¿Se lo sacas? No. Yo tengo tu back. Se los acaba el tiempo. Bueno. 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 No voy a sacar el UIV. Este lo sigo. Ah, yo vi algo. Ah, ahí está bien, pendejo. Ahí quédate, ahí quédate. Sí. ¿No puede hacer huevo el rumbo? No, no. Ahí da huevo. Qué pendejo. Digo que está chido plantar ahí, wey. Porque jugamos de atrás y no nos sacan. Está muy mal eso, wey, la neta. Porque tenemos una puta entrada. Y para llegar medio está muy lejos, wey. De hecho. Oye, venga Factor. Güey, me destrozó el pendejo que llevó de atrás. Güey, mis pin... Tengo que borrar capturas, wey. Para que me dejes seguir tomando pu... Muy bien. Viene, 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 viene. Medio, medio, medio. Uno, ve. Me vio, wey. Ya puchó. No, medio, medio, medio. Atrás de ti, wey. Se fue por el hoyito de medio. Güey, me lanzó nadystone, wey. No mames. Se nos acaba el tiempo. Bomba enemiga en P. Van a jugar igual, wey. Como fue nosotros. No, tío. Y el próximo encuentro abatiremos sin desventaja. Aún así, las previsiones de éxito son positivas. No, está muertísimo, wey. Güey, te dio 6 balas, wey. Eso está chido, wey. Que te aparece la barra de vida, wey. De vida, sí. Buscar y destruir. Bajo con AR, wey. Checa B, entonces. Bueno, vente, vente con mi. Vuela, tú. Me cambió la era. No la viste. Buena, cabrón. Atrás, atrás, atrás. Ahí sigue. ¿Cómo? No. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le hizo esa stun? Las previsiones de éxito son positivas. Creo que te pusiste otra que no era, wey. No, no sé. Era más de cheda. No, esa que lo planea. Mira. Ay, qué pendejo, wey. Sí, eso no es, wey. Es la otra, ¿eh? Te dije checate tu plan. Checa tu B de lejos, ¿no? Bueno, no, vente conmigo, por favor. Checame aquí. ¿Viste algo? No, 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 no. No, wey, one shot. Nos respawn ya, wey. Qué pedo. No, hace muchos corajes en este juego. No sé, sé. Oh, shit. Se nos acaba el tiempo. No, no. Se cae yo ahí, wey. Aaaaah. No, no, mami. Digo que va a plantar, wey. No sé. También estoy con cambie, wey. También estoy con cambie, wey. Tó, mami. No le es que el saberlo, vive reojo, wey. Ah, que raro Llegó del wall run cuando me dejaste ahí Y dijiste, checa que, llegó de wall run saltando hasta arriba Ve ese timing, güey Puta ¿Qué hacemos? Tiro mi grave ¿Para esa guerra todavía? No, me puse la corta Vente Vente, vente, ve Vete, como la hicimos ahorita Como la hicimos ahorita en la primer ronda Vete para allá Estoy plantando Se nos acaba el tiempo La bomba está colocada Tengo acá atrás Deja nade Haz pick, güey, no, no No te ha apoyado, no te ha apoyado Voy a hacer pick, voy a hacer pick Ahí está, ahí está, a tu derecha ¿Te lo robé? No, no, yo la robé Casi me lo quito ¿Qué arma es esa? Ah, la fecha de ese camo Si, es que le puedes poner llaveritos a tus armas Ah, porque si? Esa calaverita que tengo es un llaverito ¿Cómo se la pones? No sabía En camos también Abajo de camos hay una sección Voy, ve Te acompaño, güey, es que si Ponte tu R, ponte tu R, ponte tu R Mejor Y checame bien Ya no se pueden cambiar armas, güey ¿No? No Estoy en el top de mid Déjame regreso Ah, está libre Es planqueada Ya los viste No, no se nos acaba el tiempo Bomba enemiga en P No, me puchó, güey, se regresó bomba, se regresó bomba No vi a este pendejo, güey, cómo estaban jugando Separados Venga Venga No puedo cambiar armas, güey, tengo que cambiar la de cuando está el contador, güey No mame, o sea que te me cascade, güey Venga Venga No puedo cambiar armas, güey, tengo que cambiar la de cuando está el contador, güey Te voy a dejar mover flanque, creo que Dale No, nada más te volteaste, mid mid mid, ahí se quedó Están juntos Uy buenísima lanza Pineapple time Vea el llaverito, vea el llaverito, vea el llaverito De las que hay ahorita le puedes poner la calaverita, unas como que chapitas Y creo que un También hay una wey que puedes desbloquear que es un frasquito con marihuana ¿Una veneta? Sí Lanzaron a Netza Están abajo de A Muerto un A Hacen lo mismo we, agujete con una de flank Se ve el top de A Ah, huevo Arriba, arriba, va a subir, va a subir Seguro, seguro No, sigue abajo pendejo, subió, no, sigue abajo Sí, subió, lo vi ¿Cuál subió, wey? Lanzó una granada toda rara, pero no subió Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Lo que mate, lo mate na, justo na, para mi que sería bomba Factor Spots Pueden estar esquinas, güey Chega esquinas escaleras A la verga, yo disparo No, alcance No, güey, iba pusheando Te lo he puesto, güey Te vas a quedar una esquina Sí, güey Güey, trae Xen Max, estoy retrasado ¿Para qué? Venga, Lancer, 5-5 Vamos acá, vamos acá ¿Vamos a? Vete, me voy a voltar, tontito Vete, me voy a ir a Walron, eh Ok Pucha, puucha, puucha No se vale, no se vale, no se vale ¿Todo? Toma, toma, toma foto Grabé Ya grabé Ya grabé Ya grabé Ahí está el otro Ahí está el otro Mándales mensaje, ¿no? ¿Qué les digo? Scorestreaks disabled, due forfeit Ahí está No, mejor no le digas por si lo sacan el siguiente Ah, bueno Me recuperé, güey Empezó de la vera Deja, checo, cómo borrar capturas, güey Go shit, go shit No, 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 no